Bueno, pues siguiendo con el tutorial del coche guiado por un mando a distancia de 4 canales Ya en otro tutorial anterior os deje los planos de la cabina, la base también, ya la tengo pintada Y en este pues voy a dejar plano, como veis aquí, de lo que son las ruedas, son dos, como veis aquí, pegadas En una va el eje del motor y por la otra lleva un pequeño tornillo para sujetarlo aquí, como veis Esto va cogido, como veis aquí, en la base de los motores, como veis aquí, que son dos Después lleva también esta pieza aquí delante para poder coger la rueda loca esta Como veis, le he puesto dos LED Pero esto ya lo explicaré en el próximo vídeo, todos los temas eléctricos Como va el conexionado Y unos parachoques en la parte delantera, como veis aquí Porque noté que todos los porrazos se los llevaban los LED Como veis aquí Puedo encender y apagar los LED En el coche, además de la rueda Puedo poner las dos a la vez O parar una para que gire O parar las dos Todo Con el mando a distancia de cuatro canales Bueno, como digo, os dejo los planos para que acabéis lo que es la estructura Y bueno, como veis, lo que lleva son dos motores Quisiera que fueran un poco más lentos Pero bueno, lo que he conseguido va bastante rápido La parte eléctrica, bueno, pues son los dos LED Los dos motores El interruptor de encendido Y aquí dentro Que llevará las pilas Y el receptor del mando a distancia de cuatro canales Como digo, ya la parte eléctrica os la explicaré en el próximo vídeo Ya que os dejo los planos Además de la cantidad de piezas que tenéis que hacer de cada uno Como veis, dos para las ruedas Son cuatro Más dos para el soporte de los motores Una para sujetar Lo que es la rueda delantera Y dos para choque Bueno, pues este es el proyecto del coche guiado o controlado Por un mando de cuatro canales Como veis, podemos gobernar las luces Encender y apagar Además de la rueda Bueno, en el próximo vídeo Ya os explicaré Y lo dejaremos ya acabado Bueno, si os gusta este tipo de proyecto Suscribirse a mi canal Y darle al like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!